Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro de emergencia rápidamente, siempre acompañando lo que se puede, el compás de lo que es hoy el ida y vuelta, a horas de que se ha anunciado otro nivel de contención de la pandemia. Hace horas también habló el presidente por cadena nacional, la situación que en el país empieza a recrudecer por el alto nivel de contagios y también lo que nos va a pasar en Neuquén. En el medio de todo eso, desde diciembre, desde noviembre, casi toda la pandemia del año pasado también, los cuerpos de salud, sus agrupaciones, las trabajadoras, los trabajadores, todos los profesionales, los que están involucrados, por lo menos desde Neuquén, han avisado una situación que hoy ya es noticia nacional. La lucha de las y los trabajadores de la salud que ha llegado también a la portada de los diarios que a veces omiten estas situaciones, también por alguna que otra convivencia empresarial con los gobiernos, pero que de repente se dan cuenta que los camilleros, los trabajadores, las cocineras, todo lo que involucra a los cuerpos de salud, de la salud pública, cobran muy mal. También hace horas se anunció un aumento de 70.000 pesos en la dieta de muchos diputados. Uno pregunta cuánto ganarán los diputados del MPN que no ahorran discursos para agredir a las trabajadoras y trabajadores de la salud frente a lo que cobra hoy un trabajador de lo que se dice esencial. Y uno piensa, más que esencial, parecen descartables. Nosotros la molestamos a Noemí, que nos está acompañando. Bueno, enseguida acabas de salir de la reunión, así que nos sentamos a hablar dos o tres minutos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cuánto hace que se venía avisando? ¿Cómo lo han ido evaluando, Noemí? Gracias por sentarte un rato a hablar con Cartago. No, es un gusto. En realidad nosotros lo veníamos evaluando en todo el año pasado. Se acrecentó el conflicto, digamos, sobre todo salarial, después de haber estado un año con la pandemia, con el esfuerzo, el estrés, el desgaste. Eso provocó en todo el equipo de salud que no tuvo problemas en ponerse la pandemia al hombro y salir a dar calidad de atención a toda la población de Neuquén. Entonces pensábamos que para este año podíamos llegar a tener un diálogo mucho más amable con el gobierno, sobre todo para sentarse con las representaciones gremiales que en el ámbito de salud de la provincia de Neuquén hay, que son los dos gremios, tanto ATE como PCN, y dos gremios con simple inscripción, como el Sindicato de Enfermería y nuestro Sindicato Cipro Zapune. Nosotros, en ese sentido, empezamos ya en el mes de diciembre a tratar de tener un acercamiento con la ministra Merlo para justamente empezar a discutir y a debatir en qué ámbito se va a empezar una mesa salarial. Eso no pasó, hubo oídos sordos durante prácticamente todo el verano, con pedidos de reunión en forma permanente, y después cierran un acuerdo que es lamentable, verdaderamente es un cachetazo para todos los trabajadores de salud. Los gremios signatarios del Convenio Colectivo de Trabajo, a espaldas de sus trabajadores, entre gallos y medianoches, primero un 12%, después otro 3%, que es por el incremento que acepta por mayoría el gremio de los docentes, ATEM, y esto es parche contra parche contra parche, sin por lo menos tener una mesa donde nosotros podamos discutir las especificidades que tiene salud. Salud no se puede tratar como escalafón general. Salud están las 24 horas del día dando servicios y los 365 días del año. Por lo tanto, esa característica de trabajo que se tiene, diurno, nocturno y de gran estrés que puso a prueba el sistema de salud la pandemia, hubiésemos querido que nos hubiesen tratado un poco mejor, por lo menos para escucharles cuáles eran las necesidades que el equipo de salud tenía. Eso no pasó, no está pasando tampoco. En el caso de Cipro Zapune ningunean porque pareciera ser que la simple inscripción que hemos logrado a fines del año pasado, después de 14 años, que el gobierno de la provincia junto con ATE fueron frenando en el Ministerio de Trabajo para que nosotros llegáramos al primer nivel de la legalidad de un gremio, nos siguen ninguneando que no se pueden sentar porque no tenemos la personería gremial. Para ser abogado del diablo, ¿eso es un argumento válido o cómo lo están evaluando ustedes? Es absolutamente mentiroso porque hay cuatro fallos de la Corte Suprema, justamente uno que es de ATE 2, se llama, es famoso, la jurisprudencia que sienta la propia Corte Suprema, donde habilitan a los gremios simplemente inscriptos a decretar paros o medidas de fuerza, a sentarse a trabajar sobre las condiciones laborales y salariales, y hay un cuarto fallo que salió en el 2017, refrendado en estos últimos meses por la Corte Suprema, que tiene la obligatoriedad, los patrones, de retener la cuota sindical. Prácticamente es un paralelo a lo que se puede llegar a conseguir con la personería gremial. Eso incluso es para las comisiones de base, ¿no? Y vos podés elegir por voto directo ese fallo, decir... Ese fallo implica que cualquier trabajador puede votar y organizarse para hacer representativo de ese grupo de trabajadores. En el caso de Cipro Zapune lo iniciamos en el año 2007. O sea que no hay ninguna certeza legal que acompañe eso que dice Vanina Merlo. Al contrario, porque yo siempre hago el siguiente paralelismo. La ley de organizaciones sindicales es del año 88. Hay mucho camino recorrido por todos los juicios, por todas las presentaciones que se hicieron con los gremios simplemente inscriptos, y eso hay un cúmulo de jurisprudencia que hace que hoy podamos interferir o por lo menos discutir en los ámbitos de gobierno o en los ámbitos laborales en privado los gremios simplemente inscriptos. ¿Qué digo con eso? Porque, y lo hago un paralelismo, el fallo fal, para cuando éramos todavía que la interrupción era legal del embarazo, hoy ya tenemos la ley de la voluntariedad de la interrupción, pero uno de los puntos fundamentales fue la interpretación de la coma que hizo la Corte Suprema en que no teníamos que ser las mujeres idiotas para acceder al artículo 84 de la interrupción legal, sino que la coma se interpreta en ese fallo fal famoso que para nosotros fue muy importante que los ministerios, tanto nacionales como provinciales, lo tomaran para hacer normativas internas y para no obstruir la interrupción legal del embarazo, con una amplitud de ver que no solamente es la salud física, sino la salud psicológica de las mujeres. Y esto, la provincia de Neuquén lo toma a esa jurisprudencia, a pesar de la discusión que se tenía cuál era, digamos, el límite de la legalidad en el Código Penal. Sin embargo, cuando toda esa jurisprudencia está a favor de los sindicatos, simplemente inscripto no la aplica. En un sistema democrático lo que hay que hacer es ampliar, no cerrarse. Hacerse cerrados es con rasgos hasta casi autoritarios, digamos, ¿no? La amplitud de las bases de la democracia se hace cuando hay una mayor participación. A nosotros nos concede todo lo que se acumuló en todos estos últimos años en la jurisprudencia sobre esta situación y hay una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo donde justamente afianza a estos gremios simplemente inscriptos. ¿Esto qué hace? Afianzar lo que significa la libertad sindical. Que esto es lo que nosotros estamos planteando en este momento. Pero, o sea, que en ningún momento los recibió en el marco del conflicto. En ningún momento, ni en ninguno de todos estos años, a partir del cierre del convenio colectivo de trabajo con ATE y UPCN, nos han invisibilizado, no solamente los gremios, sino el gobierno. Donde a partir del 2018 nosotros no fuimos más convocados a una mesa salarial que sí lo habíamos hecho en los años anteriores, ni siquiera a una mesa para mejorar las condiciones laborales. Cosa que sí se había, digamos, al cabo de todos estos años, ASIPROSAPUNE se lo convocaba. Entonces, aduciendo un artilugio legal, que la verdad que la ministra Merlo debería tener un poco de ética, de no ser, digamos, hacer tan seguidismo de lo que le mandan a hacer, sino ponerse a leer, ponerse a interpretar, porque esta es una cuestión política, no es una cuestión legal, la que nos están ninguneando de que ni el sindicato de enfermería, ni el sindicato de profesionales se pueden sentar a discutir salario. Entonces, la verdad que eso es lo que ofende. En un año que no se intervino prácticamente, más que ponerle el hombro al sistema para dar respuesta a lo que significó la pandemia 2020, este año no se está en esas mismas condiciones, ni físicas, ni psicológicas. Hay mucho desgaste, hay mucho descreimiento, hay mucho desánimo en todo el equipo de salud, justamente porque nos mandan a decir estas cosas a través de los medios y ni siquiera tenemos un espacio de diálogo para ser por lo menos atendidos y ver de qué manera se puede enfrentar esta segunda ola que es casi inminente. Hacemos un corte y me contás, vamos a ir rápidamente a un corte, nos queda mucha charla porque tenemos que repensar también en el marco de los conflictos que están sucediendo en Neuquén, qué está pasando ahora en el Alto Valle porque siguen algunas rutas cortadas, hubo una movida muy fuerte durante Semana Santa y también un ataque muy fuerte incluso de la corporación empresarial vinculada a los medios de comunicación hacia las medidas que están tomando los cuerpos de las y los trabajadores. Ya venimos.